El día de ayer recibimos un informe tanto del Instituto Geofísico como de los vigías voluntarios que tenemos en la zona del volcán de una actividad más fuerte del volcán Tunguragua. Como ustedes saben, la zona del volcán se encuentra en alerta amarilla siempre porque es un volcán activo. Y el día de ayer la característica que nos indicaron es que lo que está saliendo es magma nueva. Eso significa que no es la actividad constante la que siempre tiene sino que hay un nuevo periodo de actividad y por eso se activaron los comités de operaciones de emergencia provinciales tanto de Chimborazo como de Tunguragua. Por el tema de las lluvias, la ceniza inicialmente se depositó en el mismo lugar. El día de hoy en la mañana tenían una dirección hacia el norte y noreste. Esta emisión de ceniza también venía acompañada de flujos piroclásticos con algo de rocas incandescentes que estaban bajando por algunas de las quebradas. Por lo cual, en la activación de los COE se ha considerado que se tenga una alerta naranja. Esta alerta en el momento es a nivel provincial. Nosotros como Secretaría de Riesgo hemos venido trabajando cuatro años con toda la población de la zona de influencia de este volcán además con sus autoridades locales. Por lo cual, en la tarde de ayer, lo primero que se activaron fueron los comités de operaciones de emergencia locales tanto de Cotaló como de Perileo. Y es importante destacar esto porque ya no es necesario que haya una activación desde el nivel superior que es el de la Secretaría Nacional sino que la activación viene dependiendo del nivel de la emergencia y por eso hemos tenido activación primero municipal y después hemos procedido a la provincial. En la mañana de hoy se reunieron las autoridades de la provincia de Tungurago con el COE provincial y en estos momentos todavía están reunidos en la provincia de Chimborazo. El personal tanto de la Secretaría como personal voluntario de la Cruz Roja están haciendo las evaluaciones de daños. Nosotros estamos preparados para cualquier contingente con todo lo que es previsión de mascarilla, bufanda y si fuera el caso de ayudar con la evacuación. Es importante destacar el tema de la prevención, de la preparación. Nosotros hemos, como parte final del proceso, del proyecto que tenemos del sistema de alerta temprana, empezamos a repartir en el mes pasado durante el mes actual lo que se llaman las mochilas de evacuación. Estas mochilas fueron entregadas a las poblaciones de la zona que están más afectadas directamente y en estos días estamos terminando justamente de entregar el resto de las mochilas. Es decir, que por parte del gobierno nacional estamos cubriendo nosotros todo lo que ha sido necesario para que la población esté atendida, pero más que nada para que la población sepa qué es lo que tiene que hacer. Si la actividad supera el impacto en dos provincias, pues nosotros estaríamos convocando a un COE nacional para tomar otro tipo de medidas. En estos momentos las acciones son locales, es decir, a nivel de la provincia. Todavía no hay una afectación. Había pedido que tengamos en la pantalla la imagen del volcán, no sé qué pasó. Hay una cámara, el volcán, estamos hablando de las 10 de la mañana, la hora que aparece es la hora de Greenwich. Y tenemos que está semidespejado con una emisión de una columna de 3 kilómetros aproximadamente. Y lo que nos han indicado el Instituto de Geofísico, que continuarán monitoreando la actividad y que si viene un cambio, porque ellos han desarrollado una serie de índices que permiten determinar qué tipo de actividad tiene y el magma, si es magma nuevo, como en el caso de esta erupción que se inició el día de ayer. Es importante destacar que estas erupciones han venido acompañadas de una serie de sismos pequeños, que en algunos casos han sido sentidos en la zona de influencia del volcán, que incluye la ciudad de Quito, y que la ciudadanía debe tomar en cuenta que están asociados en parte a este proceso eructivo. Nosotros mantendremos informados, si fuera el caso de tomar otras medidas, reiteramos el cierre de la vía Baños-Penipe, que hizo la Secretaría desde marzo del año pasado y que solo está habilitado para la población local. Sabemos que hay siempre gente inescrupulosa, transportistas, que transitan por esta vía poniendo en peligro a la población, solamente para las personas que viven entre esas dos localidades. Creo que eso es todo lo que podemos informar en este momento y es importante reiterar que la ciudadanía esté tranquila, que en la provincia, las direcciones provinciales de la Secretaría de Riesgos, tanto en Tunguragua como en Chiburazo, están tomando las precauciones del caso y que si hubiera un escalamiento de la actividad, pues nosotros como Secretaría Nacional entraremos ya en otra fase. En todo caso, nos han indicado que la alerta en Tunguragua es naranja, esto significa evacuación, que ya fue voluntaria desde la tarde de ayer en algunas localidades y que continuó el día de hoy. Y en la provincia de Chimburazo, pues estaremos esperando el resultado, pero prevemos que también será una alerta en naranja. La evacuación ha sido voluntaria y ha sido por parte de los mismos pobladores que conociendo ya la actividad de boca y con la información que proporcionó tanto el geofísico como la Secretaría, han decidido evacuar. Es una evacuación voluntaria y hasta el momento no han pedido ayuda porque por la magnitud que tiene, no ha requerido que haya otro tipo de ayuda. Nosotros en el caso de abril de este año, por ejemplo, nosotros contamos con ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía para hacer traslado de la población y de los animales, en este caso todavía no ha sido necesario. Ministra, en las zonas de influencia, pues ya sabemos cómo está la situación. ¿Hay algún riesgo de que la ceniza llegue a otro lado, a Guayaquil, por ejemplo? Sí, siempre dependiendo de la altura de la columna y dependiendo de la dirección de los vientos, hay el riesgo de que llegue a cualquier parte del país. En esta época los vientos comienzan a debilitarse un poco, entonces cambia la dirección. Por eso es que inicialmente estaban hacia el norte y noreste y ahora pues ya han ido sur, suroeste. Pero la cantidad de cenizas todavía no implica un riesgo, por ejemplo, para el tema aéreo, transporte aéreo todavía no. Por el momento no tenemos informe de daños. Ha estado personal de la Secretaría y voluntarios de la Cruz Roja trabajando justamente en la evaluación de daños para determinar si la población necesita ayuda, pero no hemos tenido todavía ninguna solicitud al respecto. Ya, si me escuchan, bueno. A nivel de instituto geotífico hemos estudiado este evento activo que comenzó el día de ayer a las cinco y un minuto. Lo que podemos decir en resumen es lo siguiente, que este evento se produce por una acumulación paulatina, progresiva y casi constante de magma, porque no hemos tenido señales que nos indiquen que hubo una acumulación súbita. Segundo, que el volumen de magma que ha ascendido es un volumen de las circunstancias y lo comparamos con las erupciones de, por ejemplo, de julio y de agosto del 2006. Tercero, que la ceniza varía, que cae la ceniza varía de acuerdo a la dirección de los vientos y ha variado aquí en este caso, ha ido hacia el sureste, hacia el suroeste y hacia el norte. Sin embargo, un elemento que sí nos preocupa, que nos debe llamar, que nos llama la atención es la ocurrencia de alrededor de nueve flujos piroclásticos. Y los flujos piroclásticos son mezclas de gases, material, arena y muy caliente, que baja, que viaja normalmente a altas velocidades de las decenas de kilómetros por hora y también que tienen altas temperaturas, temperaturas que podrían ser alrededor de 100 grados centígrados aproximadamente. Estos flujos piroclásticos bajan por las quebradas del noroccidente, del occidente y del surooccidente del volcán. Ahí han viajado, especialmente en esta última parte, por la quebrada de Mapayaco. Para llegar a la quebrada de Mapayaco, el flujo tiene que rebosar una parte alta del corte del trácer y descender por la quebrada. Lo cual nos indica que si ha hecho esto por el sur, podría eventualmente hacerlo también por el norte. Entonces, desde nuestra consideración, al menos a este nivel de actividad, las quebradas que nacen directamente de la zona del central del sol deben ser consideradas zonas de alto peligro. El día de ayer, nuestros planes de convivencia en tres provincias están activados a nivel regional. Nosotros tenemos una bodega regional en Chimborazo y en esta bodega existen un considerable stock de insumos que están listos para ser distribuidos, transportados y distribuidos a la población. Tenemos aproximadamente 3,688 kits de alimentos, 5,300 kits de limpieza y 6,385 kits de higiene. Aproximadamente 70,000 mascarillas, 16,000 bufandas que sirven para los chicos de las escuelas prácticamente. Y además del stock considerable que tenemos en la bodega de Quito y de Guayaquil. Todo esto listo y preparado para ser transportado y distribuido. Hasta el momento no se hace necesario porque los albergues tienen los insumos suficientes para poder atender a la población que llegue, que aún no ha llegado. Porque la población después de 12 años prácticamente de proceso eructivo sabe lo que tiene que hacer producto de un entrenamiento constante y permanente de las autoridades locales y autoridades nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!